Un esfuerzo grande para mejorar nuestro servicio, para que nos pueda cater, lo cual el pueblo tiene necesidad de pueblo. Ahora lo que está pasando es que nos está probando de mantener los meses en la hora. Está difícil el tráfico que tiene ahora que manejar, pero nos está comenzando que Ruta aquí ha dado una petición de ejemplos sociales y también de ministros, de transporte y también de primer ministro. Que me ha dado una petición conjuntamente para que nos pueda dar el servicio aquí en la gente que me ha servido hacia el uso de armas favorables por parte de las sociales. Pero como en la defensa de las sociales hay más o menos 1.250 gente que lo mueve de playa para Paradeira que no se pone ruta aquí para ponerse disponible. Aparte de que la ruta nueva todavía no tenemos más que sacar, tenemos el planning. Si no tenemos un planning para hacer algún cambio para el cual la ruta existente, pero no lo voy a pasar de viaje, si no lo voy a durar un tiempo, no estamos viendo con Rolanda para ver un sistema nuevo que nos queremos introducir, pero también tomamos su tiempo, voy a ver que debe tomar un mínimo de un año.